Y nos encontramos en la alberca Las Kiribatis, este lugar cuenta con dos albercas, una para adultos y un chapoteadero, al igual cuenta con su palapa donde puedes desgustar cosas que venden aquí, al igual cuenta con dos sanitarios, uno para damas y uno para caballeros, al igual que sus vestidores, para los que quieren visitar este lugar, se encuentra en la localidad de Zumpango del Río, aquí en el estado de Guerrero, a 10 kilómetros de la capital del estado Chilpancingo y con un costo accesible, 40 pesos adultos y 35 niños, para que vengas y conozcas este lugar. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.